Tiene testes, querencias de cumbre y mar El mar lo tiene en las manos, si no lo puede tocar Dichosas cantan las viñas, en trance de vendimiar Brillan claros racimos, gozosos a reventar En un barrunto de copas alzadas para brindar Querencias tiene Tegueste, querencias de cumbre y mar Que barco de velas blancas navegan por el trigal En vez de viento dos bueyes de noble y lento compás Las marineras carretas llegando a buen puerto mar Enquiadas con maestría por su mejor capitán ¿Qué herencias tiene Tegueste? ¿Qué herencias tiene Tegueste, querencias de cumbre y mar? ¿Qué barco de velas blancas navegan por el trigal? En vez de viento dos bueyes de noble y lento compás Las marineras carretas llegando a buen puerto mar Guiadas con maestría por su mejor capitán